Bueno, la subversión, todo eso no existía. ¿Vos te creen que ellos no sabían que Montonero y Lerner ya no existían? Ellos vinieron a matar a los dirigentes sociales, a los dirigentes gremiales, a los dirigentes de la sociedad de fomento, a los dirigentes de los partidos políticos en desarrollo. Eso vinieron a matar, vinieron a liquidar una generación o dos generaciones de dirigentes que no solo jugaban un papel de lucha y de resistencia, sino que tenían la capacidad de formar a las nuevas generaciones en esos valores y en esa experiencia de lucha. Por eso ese sería el tercer aspecto que a mí me parece quizá el menos analizado y el más importante de tener en cuenta, que es que ellos al liquidar físicamente, físicamente a esa generación, privaron, esto se relaciona un poco con lo que yo decía del kirchnerismo, porque no es culpa de ellos solamente, sino que es culpa de un proceso. Es decir, liquidaron la posibilidad del traspaso de la experiencia, del conocimiento y de la práctica de una generación a la otra. Entonces, cuando vuelve la democracia, vos te encontrás que no estuvieron y no están los Tosco, los Atilio López, los Fulvio Salamanca, las Claudia Falcone, las Ines Olleros, todos esos dirigentes más importantes, menos importantes, los de las Rías Agrarias, todo eso masacrado. La formación que podrían haber desarrollado durante la dictadura, que se hizo como se pudo, no la pudieron hacer. Y en ese momento de reconstitución de la democracia, tampoco. Entonces, eso queda un poco librado a la fuerza de la cultura dominante nuevamente y de la perversión de los partidos burgueses clásicos. Entonces, te encontrás con que tanto el peronismo como el radicalismo mandan a formar sus cuadros en la universidad sobre la base de que hagan la guita y de paso armen partido y agrupación. Es decir, entonces tenés las microempresas, tenés el centro estudiante como centro de apuntes, no es que esté mal hacer los apuntes, venderlos a todos, eso fue parte de las reivindicaciones del movimiento estudiantil. Pero cuando el objetivo es hacer guita con eso y no promover una mayor organización y lucha, ya ahí, y cuando vos empezás a pensar que este es tu modo de vivir, y que con eso tenés todo el derecho, ya que sos un militante, tenés todo el derecho de ganarte la plata para poder militar, ahí estamos jodidos y se pervierte todo el concepto. Si los luchadores antiburocráticos, antiburocracia sindical, en vez de formarse las nuevas generaciones en el 83 en adelante, en la lucha contra la burocracia, son cooptados por los burocratas. Vos sos delegado y vas a tener esto, vas a cobrar esto, vas a tener esta, de acá te llevas aquella, mientras tanto me armás el cuerpo delegado acá, me lo armás de esta manera. Lo peor de la burocracia es la que vivió, por supuesto, es la que le enseñó a los nuevos. Y hacés los barrios así en todos lados. Entonces vos tenés un fenómeno donde después de la explosión democrática de la recuperación con el alfonsinismo, empieza a desarrollarse este concepto de no militantes políticos, sino de gerenciadores de la política. Y te cambian también el lenguaje. Entonces ya vos no estás convencido o estás peleando por un proyecto, sino que compras un proyecto. Vos no cerrás, vos no llegás a un acuerdo político, cerrás, abrochás. Todo el lenguaje se convierte en económico, mercantilizado, esto parte del mismo enfoque, el mismo enfoque de vaciamiento de la tradición real de lucha de las organizaciones y de nuestro pueblo. Entonces vos tenés después que el menemismo lleva eso ya a un nivel e incorpora también el toma y daca, es decir, 60 para lo que ganamos, 40 para lo que perdemos. Entonces los peronistas el 60, los peronistas el 40, si usted gana mañana, el 60 va a usted y el 40 va. Para nosotros, algo que antes estaba implícito, se transforma ya en una cosa explícita. Entonces cuando surge el kirchnerismo y realmente logra algo que se había perdido desde esa cosa ficticia, porque acá lo hace con una convicción y con una voluntad de reconciliar a la gente con la política, que miles de jóvenes se incorporen a la política, no puede eludir, no puede evadir, no puede evitar y no sé hasta qué modo lo quiere hacer las lacras que venimos arrastrando y se reproducen algunas de estas cuestiones. Se reproducen algunas de estas cuestiones de vincular la militancia con la subsistencia, anudar una cuestión con la otra, pero sobre todo lo que más me preocupa es lo que habíamos hablado en el otro tramo de la conversación, de que se pierde la noción de que necesitas recuperar la noción de militancia como correa de transmisión. Ese es su concepto histórico en los 60, en los 70, pero también en los 30. La militancia es la correa de transmisión entre el partido, bueno, puedes incluir las organizaciones sociales también, pero entre el partido y su línea política y la ciudadanía, la masa, como quieras decirle. ¿Quién baja toda esta definición estratégica al plano concreto de qué pasa en el barrio, de qué pasa en la universidad, qué pasa en la fábrica, qué pasa en esta fábrica, no en aquella? ¿Quién lo hace? La militancia. Y la militancia siempre y cuando sea polia de transmisión, es decir, que tenga los elementos políticos, ideológicos, básicos, por supuesto, y organizativos como para hacerlo. Si los primeros chicos no tenían idea en el 83, cómo se armaba un cuerpo delegado, no sabían lo que era una moción de orden, no tenían la menor idea de cómo era una comisión interna y lo aprendieron de los peores maestros, ahora hay un avance en todo eso, pero el concepto de militancia no se recreó. El gran desafío para mí, el gran desafío para mí, es recrear el concepto de militancia y que la militancia sea la base de lo que hablamos, reconstrucción de núcleos de poder popular que en definitiva puedan hacer que, bueno, los cambios que uno sueña, soñó y seguirá soñando y por los que seguirá luchando, porque sigo convencido de todos ellos, incluido el socialismo, sean posibles. En la actualidad,